Cada siete años la devoción de siempre, cada siete años los sentimientos de siempre, cada siete años los sentidos de siempre. El sábado 17 de noviembre el periódico de Huelva lanza en DVD el documental 7, con el traslado de la Virgen del Rocío desde su santuario hasta el monte, celebrado este pasado mes de agosto de 2012 con motivo del Rocío Chico. Además se incluye la reedición del DVD agotado sobre los traslados de la Virgen del Rocío de los años 1998 y 2005. Recuerde, el sábado día 17 de noviembre con el periódico de Huelva más un euro, el DVD 7 y el DVD de los traslados de la Virgen del Rocío.